Y ahora quiero convertir algunas cosas de entrenamiento. Algunos cambios que son muy interesantes. Esos cambios están en el Training Bulletin, un instrumento que nos permite ir actualizando algunos entrenamientos mientras no aparecen publicados en su próxima edición del manual de instructor. Dentro de estos, acaba de ocurrir en el último Training Bulletin un cambio súper interesante en las destrezas de Skin Diving. Y básicamente el estándar dice que a continuación de una respiración relajada en superficie debemos retirar el snorkel de la boca, aguantar la respiración y hacer una inmersión vertical con la cabeza por delante del agua demasiado profunda para estar de pie. En esencia, para las destrezas de snorkel, en el momento en que vamos a descender vamos a retirarlo y esto es cónsono con las destrezas de Free Diving. Si vemos a los apneístas, ellos utilizan el snorkel básicamente como un accesorio para nadar o desplazarlo, pero el no tenerlo en la boca, una de las cosas que hace es que evita que nosotros tengamos la necesidad o el reflejo de respirar. Yo hice un pequeño video para demostrarles cómo se podría realizar esta habilidad. Gracias. 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 El snorkel es que durante la destreza de Skin Diving lo vamos a sacar de la boca. Otro cambio interesante es Venturing Diving en la aventura de búsqueda y recuperación, donde si antes decía el estándar de que debíamos utilizar un objeto elevador con objeto a partir de 4 kilos y ahora dice que use un dispositivo de elevación adecuado para sujetar firmemente y llevar a la superficie un objeto que pese no más de 11 kilogramos. Esto quiere decir que si tengo un cinturón de 2 kilos, de 3 kilos como muestra para hacerlo, debo usar un dispositivo. Y obviamente esto tiene un racional que es evitar problemas con respecto a la tentación de querer subir cualquier artefacto con un peso, el cual me podría afectar mi ascenso si yo lo perdiera o tengo que utilizar en exceso mi chaleco para compensar su flotabilidad. Otro de los cambios interesantísimos, y obviamente para que los instructores empiecen ahora con sus Dive Master y nosotros los Port Director con nuestros candidatos, y es que para obtener 5 puntos en la habilidad de recuperar regulador es obligatorio hacerlo en flotabilidad neutral. Entonces vamos a ver un video de PADI donde vamos a ver ahora que quien lo está ejecutando está en punta de aleta, siempre en flotación neutral. Es decir, si hago esto de rodillas, nunca voy a obtener los 5 puntos en esta habilidad. Y ahora le comparto el video de PADI mostrando esta. y nosotras y nosotras y nosotras estamos a ver aquí estés ¡Suscríbete al canal! Ahora quiero compartirles un video de un paso más allá. Voy a compartirles un video mío demostrando la misma habilidad en trin horizontal sin tocar fondo. Personalmente y para quienes me conocen saben que vengo trabajando, impulsando en que en los usos no toquemos nunca el fondo, no utilicemos la rodilla y manejemos trin y flotabilidad desde el principio y aquí se los comparto. Gracias por ver el video. Perfecto. ¿Vas a hacer un comentario, Julio? Sí. Quiero solamente hacer una aclaración porque sé que no todos son profesionales los que están acá. Cuando Miguel habla de obtener una puntuación o no, es la manera como nosotros, a través de los últimos cambios, estamos forzando a que en el entrenamiento de profesionales se obligue a los profesionales a obtener estas destrezas a nivel tal de que puedan enseñarlo a su vez a flotabilidad neutral. El objetivo final es hacer cumplir un estándar que existe desde hace más de 50 años que es en mar abierto no se debe hacer contacto con nada a no ser que sea debido a muerte, pero que lamentablemente se ha mal interpretado y no se ha venido cumpliendo. Entonces, a través de cambios en donde hemos apretado un poquito la exigencia en términos de penalización a los profesionales, estamos exigiendo que comiencen a aprender a dictar estas destrezas a flotabilidad neutral sí o sí. Ya no como una recomendación, ya no como algo que siempre hemos dicho que se debe hacer, sino lamentablemente ahora como algo que si no se hace recibe una penalización o una coacción un poco. Pero finalmente el objetivo siempre ha sido mantener flotabilidad neutra y que los alumnos, una vez terminan sus aguas confinadas, puedan realizar todos estos ejercicios flotabilidad neutra como va a ser la vida real. Exactamente. Ok, les comparto entonces el primer video. Creo que mi computador... Me jugó. Y ahí viene él, aprieta aquí y exhala por la nariz. Ahora les comparto un video mío. ¡Gracias! 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 Y la invitación ahí para todos los profesionales es ir un paso más adelante y desafiarse ustedes mismos. ¡Gracias! 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 pero no son requeridas para los useos de técnicos en el caso de entrenamiento de paddy. También el caso de doble ala o redundancia en el ala de flotabilidad ya no es requerida. Se entiende de que un DSMV o un delay surface market point o un traje seco pueden ayudar como redundancia de flotabilidad, por lo tanto, no es obligatorio tener una doble ala. También un cambio importante adicional es que en los cursos de TEC45 y TEC50 es obligatorio el uso de un visor de respaldo. En el curso de TEC40 no es todavía mandatorio porque es como tratar de que un buzo dentro del rango de buceo recreativo pueda hacer algunas habilidades de buceo técnico, pero sigue siendo bastante controlado. Y también existe una integración con TECSIMON. Eso quiere decir que todos los cursos de buceo técnico se pueden dar en SIMON. Sin embargo, el buzo tiene que hacer los cursos de forma separada. Es decir, tiene que hacer su curso de SIMON, tiene que hacer su curso de TECSIMON y después podría ser TEC40, TEC45 y TEC50, TECTREMIC, etcétera. No sé si tienes, Julio, algún elemento adicional en la parte de TECREC. Vienen muchos más cambios, obviamente, en la parte de TEC. El programa viene desde el 2005 con muy pocos cambios. Van a haber muchísimos cambios. Vienen especialidades nuevas. Viene toda una línea de overhead o lo que nosotros llamamos penetraciones. Van a salir los productos también de manera digital. Lamentablemente eso estaba planificado para este año, pero el 2020 se atravesó. Así que estimo que a mediados del año que viene debemos de ya estar soltando las noticias de los nuevos productos y los cambios en los cursos de TECSIMON. Que básicamente van a plantear una posición más estándar sobre lo que es la teoría descompresiva o cómo vamos a aproximar eso. Y van a actualizarse cosas como la eliminación de las paradas profundas y de estos cálculos de paradas profundas. Viene toda una línea nueva de TEC. Lamentablemente, insisto, no estaba entre los planes la pandemia. Y esto ha hecho que se corra en el timeline la aparición de todas estas actualizaciones que ya en papel todas existen, en español, por cierto, también. Excelente. Y bueno, aquí le doy la palabra a Julio. Algo importantísimo. Hace varios años, yo soy instructor desde 2003. Y para que nos dieran apoyo en la agencia, tenemos que escribir en inglés. Y empezar a cazar. ¿Quién era? No sabíamos. Y cuando había alguien que nos respondía, entonces siempre le escribíamos a esa persona indistintamente de que fuese la del área que nos tenía que ayudar.